A ver, vamos a comenzar a grabar la clase. Ok, ya está grabando. A ver, vamos a esperar un par de minutos. Para comenzar. Gracias. 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 Bueno, ya somos varios, así que comencemos. Esta es la lista que vamos a hacer. Buenos días. Bueno, van bastantes problemitas para hacer el día de hoy. Aproximadamente son del uno hasta el ocho. Ya. A ver, vamos a tratar de resolverlo, ¿ya? Vamos a empezar. Ya, muy bien, muy bien. A ver, está perfecto. ¿A que no le ha habilitado la PS3? Yo pensé que sí, chicos, ¿ah? No sé qué pasa ahí. Voy a ver de nuevo. Yo pensé que sí lo habilité. A ver, a ver, era activar. Acá está. Gracias. Gracias. Bueno, no sé. No sé. No sé. Lo segundo. Acá ya está limitado Acá los puntos creo que también hay que poner Puede cerrar en el intento Puntos Intento Muestro Ah, bajito Ok, ya pues Vamos a ver Pensé que ya estaba Ahora sí se ve Ya se ve, gracias Disculpe chicos Siempre pienso que lo hago bien Pero no Ya, muy bien Gracias, gracias por la observación Ya, a ver ¿Qué nos dice el primer problema de esta dirigida? Número 4 Nos dice Como hemos visto que X sub 0 Es el equilibrio de esta ecuación lineal En tiempo discreto Ecuaciones sin diferencia Se le llama también, ¿no? De orden 1 La trayectoria de solución está definida de esa forma Ok, se pide que analice el comportamiento de las trayectorias en cada uno de los siguientes casos Si ya está entre menos 1 y 0 Si está entre 0 y 1 Si está entre el menor que menos 1 y el 0 En cada caso grafique las trayectorias correspondientes Muy bien Bueno, eso parece fácil Pero hay que analizar varios casos aquí, ¿no? No es algo tan directo Vamos a hacer esa parte Como hemos visto Si X sub 0 es el equilibrio de la ecuación La trayectoria de solución linealada por esa extensión Si le pide que analice el comportamiento de cada una de las trayectorias Hay que analizar 4 casos, ¿no? ¿Cómo sería el detalle? ¿Qué? Bueno Ya tenemos la solución de esta ecuación, ¿no? Ya está dada, ya Si ustedes recuerdan Bueno, acá nos dan la solución que es A, T por X sub 0 menos X prima más X astérico, ¿no? X astérico es el equilibrio, ¿no? Ya Ok A ver, me parece que yo voy a analizar un caso específico Uno de los cuatro Ok Para serles sinceros, para los demás casos son de forma similar Vamos a ver qué tanto nos demoramos un solo caso Si no me demoro mucho, hago un caso más o los cuatro, ¿no? Todo depende del tiempo que me va a demandar uno de los casos Voy a hacer el caso 1.1 Ok Todos sabemos que la solución está dada como Como menciona aquí, ¿no? Como menciona el texto Pero debemos recordar Debemos recordar Que ese punto de equilibrio Ya está dado, el X asterisco Ese X asterisco, ¿cómo se va a copiar? Como B entre 1 menos A, ¿no? Simplemente resolver esta ecuación Es decir, X sub 0 igual a A por X sub 0 más B, ¿no? Y despejar de aquí el X sub 0 Y obtienes este valor, ¿no? Comumente también se define el punto de equilibrio Para un sistema Una ecuación diferencial en tiempo continuo, ¿no? Ahí Ya, muchachos Entonces Aquí tendría ese detalle, ¿no? Ese detalle Ya Si nosotros analizamos que A es menor que 3 0 Entre menos 1 y 0 Entonces tenemos Que la solución que le llaman el phi de T ¿A qué va a ser igual? Va a ser un A a la T O un X sub 0 Menos el punto de equilibrio, ¿no? El punto de equilibrio es B Entre 1 menos A Y acá más El punto de equilibrio, ¿no? Lo dice acá Sería más B Entre 1 menos A Ok Ahora, si yo quiero ver ¿A dónde tiende la solución cuando X tiende a más infinito? Acá hay un problemita Porque toda esta parte es constante Esto es constante Pero A a la T No sé qué valor toma cuando T tiene infinito Entonces, acá Este tema como está relacionado con sucesiones El tema de sucesiones Hay que recordar algunas propiedades de sucesiones Por ejemplo, lo siguiente Hay que recordar Una nube voladora, ¿ya? Una nube Y hay que recordar La teoría de sucesiones ¿Qué dice la teoría de sucesiones? Cuando yo tengo una sucesión ¿Qué es una sucesión? Es una Función Donde el conjunto de partida En este caso el dominio Son los naturales Supongamos que esta sucesión converge a cero Entonces, sí, sólo sí El límite De esta sucesión En valor absoluto También converge a cero Esa propiedad se cumple Siempre y cuando El límite de O a dónde converge sucesión O sea, converge a cero Si es otro valor No voy a poder aplicar esta propiedad Solamente satisface cuando Converge a cero En nuestro caso El n como el t O sea, si hubiera puesto acá T tiene infinito X, t es lo mismo Entonces, acá el detalle Porque me va a generar un problema Es cero Porque está en función del t Lo demás no está en función de t Son constantes Entonces, averiguar El a dónde converge Cuando t tiene A infinito Y un problema Porque este a Está entre menos uno y cero Tiene otros valores negativos Entonces Para evitar ese problema Le aplico esta observación Entonces, ¿qué voy a calcular? El límite De a a la t Pero en valor absoluto Y acuérdame cuando t tiende a más Infinito Ok Propiedad de valor absoluto Este t Puede Salir Recuerda Recuerda Que tú sabes Que t A Está entre Menos uno y cero Porque estoy analizando El primer caso Que es el uno punto uno Entre menos uno y cero Pero si le aplico Valor absoluto Eso está entre cero Y uno Un número Que está entre cero y uno Digamos Un medio Un medio a la t Cuando t tiene infinito Eso converge a cero Lo mismo sucede Si acá hubiera sido Un tercio Un cuarto Un quinto O dos tercios Que se yo Cuando le rego a la t Eso converge a cero Pero por la observación Que acabo de comentar Que está en esta mubecita Eso implica Que El límite De la expresión Sin el valor absoluto También converge a cero Entonces Para eso me ayuda Esta propiedad Porque a veces No se ve tan directo Si acá está entre Menos uno y cero Cuando t tiende a infinito No sé si esto converge a cero Parece que sí, ¿no? Pero para Estar más claro Le aplico Valor absoluto Si veo que converge a cero Entonces Sin valor absoluto También converge a cero Por esta propiedad Entonces Jóvenes Con ese detalle Que tenemos Por lo tanto Al momento De aplicarle El límite A toda esta solución Que le llaman FIDT A que sería igual Cuando t tiende A más infinito Si ustedes Se dan cuenta Acá Que ocurre Toda esta parte Converge a cero Por lo que dice acá Y esto es una constante Entonces le escribo Sería cero Por x Y su cero Menos b Entre uno Menos a Más b Entre uno Menos a Cero por el cero Y te queda Simplemente Que converge Al punto de Equilibrio Eso me quiere decir Que en este caso Es estable, ¿no? Así Asintoticamente estable Porque converge Al punto de equilibrio Entonces Eso es lo que nos pide Analice el comportamiento De las trayectorias En cada uno En cada caso Grafique la trayectoria Correspondiente Ahí viene otro Otro detalle ¿No? Graficar la Trayectoria Para graficar La trayectoria O sea Graficar Esta trayectoria La solución De esa ecuación En diferencias Yo tengo que darle Una condición inicial Este detalle Entonces Todo va a depender La trayectoria De la condición inicial Que nosotros le demos Tendría que analizar Ahí También por casos ¿No? Esta es mi solución En general Yo sé que la solución Converge a cero Eso sí hemos concluido ¿No? Bueno Disculpen Converge al punto de equilibrio Ya Pero Solo sé eso ¿No? Pero en general No sé cómo es la trayectoria Entonces tendría que analizarlo Caso por caso Todo va a depender De la condición inicial Que demos A ver Comencemos Un caso muy Pero muy Muy Particular Pero puede pasar eso De que la condición inicial Sea el punto de equilibrio Si tú te das cuenta Digamos Calculemos El siguiente paso El fi de uno Que va a ser igual A la uno Y cuando x o cero Toma este valor Esto te queda cero Más B Sobre uno Menos cero O sea Si la condición inicial Toma este valor El fi de uno Va a ser B Entre uno Menos cero Si tú Reemplazas En dos Ocurre lo mismo Para t igual a dos Acá va a ser A al cuadrado x o cero Bueno acá el x o cero Sería La misma condición inicial Reemplazas A de cero Y te queda Esta expresión O sea De acá notamos Con este detalle Que para todo t Estén los naturales Se cumple Que esto Va a ser La La trayectoria La solución Va a ser constante O sea Cuando tú Tú observas Que Que la solución Comienza en el punto De equilibrio Se va a mantener Constante No se va a escapar De ahí ¿Cómo sería La solución En ese caso? La trayectoria Va a ser de esta forma Acá se leje x Se leje y No sé Va a ser puntitos ¿No? Puntitos 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 ¿Por qué son puntitos? Recuerda que en este caso Es discreto No toma t Todos los Todos los números Positivos ¿No? Toma Uno Dos Tres Acá toma el uno Acá toma el uno Toma el dos Toma el tres Toma el cuatro Y tomaría Todos estos valores Eso Así sería la trayectoria Solución Y acá sería el valor de B sobre uno menos a Si B sobre uno menos a Fuera negativo Estaría abajo Si B sobre uno menos a Fuera cero Estaría acá en el eje x ¿No? Y ahí tengo la trayectoria Pero tengo la trayectoria Solamente Asumiendo Que la condición inicial Es el punto de equilibrio ¿Ah? ¿Ok? Ahora tengo que ver Para otro caso ¿Cuál sería otro caso? Ya ver Segundo Caso A ver ¿Cuál sería el segundo caso? Imaginemos que la trayectoria Eh O el punto inicial Disculpe Sea mayor que El punto de equilibrio ¿Ok? Tenemos esa condición Asumamos esa condición Entonces jóvenes Recuerdan que la trayectoria O la solución Está de esta forma X sub cero Menos B sobre uno menos a Más B Sobre uno menos a Pero si yo Digo que la trayectoria El punto inicial Es mayor que Es el punto de equilibrio Entonces Claramente se ve Que esta expresión Toma el valor de Tiene un valor positivo ¿Ok? Ya Pero 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 Acá hay un problemita ¿No? ¿Cuál es el problemita? El problemita es este A la A la T A ver Concentrémonos un ratito Chicos A la T Tú sabes Porque recuerda Que estamos en el primer caso Todavía no hemos iniciado el caso El Estamos en el uno punto uno Por si acaso No estamos haciendo todavía Uno punto dos Uno punto cuatro Uno punto cuatro Estamos en el caso que A está entre Menos uno y cero Entre estos valores ¿Ok? Pero si tú te das cuenta A medida que le Le asigno El valor de T A este expresión Toma Eh Distintos Valores Y además cambia de signo Más que todo Entonces Este A de T Cuando le asigno Un valor par Supongamos que Lo de adentro fuera Menos un medio A fuera menos un medio Y si yo le asigno T un número par Eh No sé Al cuadrado A la cuarta A la sexta Eso siempre sale Positivo O sea te queda A a la T T a la T Mayor que cero Y si T es impar ¿Qué te sale? Si T es impar Te sale con signo Negativo ¿Ok? ¿Por qué te sale con signo negativo? Es como decir Menos un medio Al cubo Menos un medio A la quinta A la séptima Ahí se conserva El signo Menos O sea te queda A a la T Va a ser negativo Entonces En conclusión ¿Cómo sería su gráfica? Vamos a ver Acá tengo el eje ¿Qué pasó? Ahí está El eje X Y el eje Y Ya A ver Yo voy a Tomar Que por aquí Está ese valor De B Entre 1 Menos A Por ahí Ese es el punto Equilibrio ¿No? Pero estamos Estamos comenzando Que el punto inicial Sea un valor mayor Que él O sea Por acá comienza La trayectoria Aquí comienza Ah disculpe Acá también me olvidé Este puntito ¿No? Acá comenzaba ¿No? El punto Equilibrio Ahora voy a hacer de verde ¿No? Mejor de rojito Para que se note Ahí está Ah ese valor Es la Condición inicial Ahora Muchachos Deben recordar Que la trayectoria Solución Debe converger A este Al punto De equilibrio Eso es lo que hemos Comentado al principio ¿No? Ahí está Para el caso De que A está Entre menos 1 y 0 Ya Bueno entonces Supongamos que la condición Inicial esté Por ahí Pero tú sabes Que el siguiente punto Es cuando te desimpar Y si te desimpar Esta parte toma Signo negativo Negativo Por un positivo Esto es negativo Y más algo Bueno No se sabe Pero esta parte Es negativo Es como que esta parte No lo consideramos Y acá sería negativo O sea Por debajo Lo de azul Sería Supongamos que esté Por acá ¿No? Así ¿No? Si ahora te fuera Par Esto sale positivo Positivo Y es Un valor mayor que él Si es mayor que él Estaría por acá No disculpe A esta altura Ahora Si el siguiente punto Este Y Uno, dos, tres Es tres Como es negativo Por más Esto es negativo Toda esta parte Le estoy quitando Lo de negativo Entonces es por debajo Lo de azul Pero cada vez Más pegado A lo de azul Porque recuerden Que la trayectoria Debe converger A ese punto Equilibrio A ver Entonces Va a ser así ¿No? Cada vez Se acerca Pero vacilando ¿No? De esta forma Ahí Entonces Si uno lo quiere ver De una forma continua Aunque yo sé Que no es la gráfica Es como una Como una exponencia ¿No? Ahí Lo mismo ocurre aquí ¿No? La exponencia Un poquito más Entonces Van oscilando ¿No? A medida que El valor de T Va cambiando Sería así La gráfica Oscilatoria Ya Recuerde Que solamente Estamos Utilizando El primer caso Todavía no hemos Hecho El 1.2 Ni 1.3 Acá cuando Este es igual a 1 1.2 3 4 Y 5 Y así Muy bien Pero todavía falta Un caso ¿No? Falta cuando La condición inicial Sea menor que Este valor Tercer y último caso Con esto ya Estamos terminando ¿Qué pasa si La condición inicial Que damos Es menor a 1 sobre A menos D ¿Ok? O menor que El punto de Equilibrio Ya en este caso ¿Qué va a pasar? Tú sabes Que Esta Esta es la Solución ¿Ok? Esta es la Solución Pero en este caso X es 0 Menos 1 Sobre 1 menos A Eso es Negativo ahora ¿No? Porque estoy comenzando Que la condición inicial Sea menor que El punto de Equilibrio ¿Ok? Y acá sucede Lo mismo Del A de T ¿No? Eso sí No va a pasar Nada Eso es Copy P Se sigue Comportando Como tal Ya ¿Cómo cambiaría La trayectoria Aquí? Vamos a ver Vamos a ver Chicos Jóvenes La condición Inicial Bueno Voy a suponer Que esté Por acá El B Entre 1 menos A ¿Ok? Que esté por aquí Ahora estoy Asumiendo Que la condición Inicial Va a ser menor Que ese punto Entonces la condición Inicial Posiblemente Está por acá Posiblemente Ya muchachos Entonces digo El siguiente paso Es cuando T es igual a 1 Si T es igual a 1 Esto es negativo Por un negativo Entonces T es positivo Entonces De este valor Le aumenta El número positivo Está por encima De lo de azul Pero Recuerden Que debe estar Cada vez más Pegado a lo de azul Eso no se olviden Por acá Para T Igual a 2 Es par Esto es positivo Y esto es negativo Todo esto sería negativo Entonces le quito De esta De punto de equilibrio Le quito Un valor negativo O sea Un poco más abajo Sería Por acá Y ocurre lo mismo Que lo anterior ¿No? Va oscilando Pero cada vez más Pegado al eje A ese eje ¿No? De azul O sea Si nosotros Lo queremos ver La trayectoria Sería de esta forma ¿No? O sea Si fuera continua ¿No? Eso es para que se vea Pero recuerden Que la La trayectoria Son los puntitos ¿Ah? Son los puntos No voy a empezar Que es lo de De plomo Eso es de referencia Nada más Para que vean La tendencia ¿No? Y bueno Eso sería Todo para el Uno punto ¿Qué opinan? ¿Se entendió? ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Comentarios? ¿Qué opinan Ustedes Jóvenes? ¿Todo bien? A ver ¿Qué dice en el chat? ¿Pueden repetirlo De par y par? Ya No hay problema No hay problema Ya A ver A ver ¿Cómo es esto? Ya Ok Claro Claro Es la unión Es la unión De los puntos O sea La trayectoria Sería los puntos De rojo Tanto arriba A lo de abajo Todos los puntos De rojo Nada más Las líneas de plomo No son las trayectorias Como repito Eso lo he puesto De referencia ¿Ok? Para que vean Cómo va la tendencia Los puntitos De rojo Sería la trayectoria Lo de plomo Es una referencia A ver Repito Cómo he obtenido Esta parte ¿Ya? Cómo he hecho La gráfica En primer lugar He trazado Una recta Que es Es igual Al punto De equilibrio Que es igual A B Entre uno Menos A ¿Ok? Entonces Yo estoy considerando En este caso Que el punto La condición inicial Sea menor Que el punto De equilibrio ¿Ya? Recuerda Que esta es Toda La solución Esta es la solución De la De la ecuación La diferencia Entonces Esta expresión Toma un número Negativo Porque es menor Que la condición inicial Menor Que el punto De equilibrio El punto De equilibrio Esto es negativo Ahora Digo lo siguiente Este A Está entre Menos uno Y cero O sea El A Toma un valor Negativo Digamos Supongo que sea Menos un medio Menos un medio Está entre Menos uno Y cero Si yo leo Un número par Es decir Al cuadrado A la cuarta A la sexta Siempre me da Positivo Aquí Ahora si más bien Lo elevo A un número Y par Al cubo A la quinta A la séptima Me da valores Negativos Aquí Ahora Como grafico Escuchen bien Esta parte Escuchen Escuchen La condición Inicial Es menor que B Entre uno Menos A Que es el punto De equilibrio Si acá está El valor de B Entre uno A la condición Inicial Estaría por acá Debajo de ella Ahora El siguiente Punto ¿Quién sería? Para T Igual a uno Sería A a la uno Pero recuerda Que estoy en el caso Que es impar Esto es negativo Entonces A a la uno Por X Y cero Menos B Uno Menos A Más el punto De equilibrio Estamos quedando Que esto es negativo ¿Ok? Pero este valor Que le asigno Es un número impar Y cuando es impar ¿Qué te dice? Él es negativo Menos por menos Más No sé ¿Qué número será? Quizás es un medio Quizás es cinco Pero la idea es que es un número positivo Si este valor Que es el punto de equilibrio Le aumenta un valor positivo Entonces El punto Lo tengo que graficar De la línea azul Un poquito más arriba Porque De este valor Le estoy aumentando Una expresión positiva Porque menos por menos Más Pero no le puedo decir Que lo de rojo Está por acá arriba Recuerda que la tendencia En la trayectoria Es que converja A esta línea azul Converja a este punto De equilibrio Por eso lo hago Un poco más Cercano a esto de azul Y así De manera similar Hago para el otro punto Si hago T igual a dos Al cuadrado Positivo Positivo Por negativo Acá más bien Cambia Cambia los signos ¿No? Un momentito ¿No? Ahora acá es Al cuadrado Positivo Acá sería al cuadrado Por negativo Es negativo Es decir que Este valor Le tengo que restar Un número Entonces Por ende Ese valor Tiene que estar Por debajo De la azul Pero cada vez más cercano Por eso lo grafico Esta parte No lo grafico Abajo Porque repito Tiene que estar Cada vez más cercano Al punto Y así hago La gráfica De cada uno De ellos Ok ¿Se entendió Alguna duda? Ya Muy bien Muy bien Ok Ok Muy bien Eh Chicos Jóvenes Si hago Los siguientes Los siguientes casos Se me va a ir Se me va a ir La sesión Eh Yo creo que el siguiente caso Es uno de los más Más fáciles Porque si ya está Entre cero y uno Hace lo mismo Mira mira Hace lo mismo Ah entre cero y uno Ya pues esto ya converge a cero Si está entre cero y uno Converge a cero Pan Entonces ya no haces Todo este detalle Directamente La trayectoria De la solución Converge el punto Equilibrio Ya ¿Qué más haces? La condición inicial Esto no va a cambiar Va a ser lo mismo Va a ser la misma gráfica En este caso Cuando digas que X será mayor que él Pero como este caso El A está entre cero y uno No van a cambiar de signo Esta parte Esto siempre es positivo Entonces ¿Cómo va a ser la trayectoria De la solución? Va a ser lo de acá arriba Lo de acá arriba Ya no es lo de abajo ¿Por qué era lo de abajo? Porque este detalle De acá Este factor Cambiaba de signo Pero acá cuando A Está entre cero y uno Es positivo siempre Es como que lo que está Acá abajo Ahora lo pasas arriba Puntito 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 Y es una exponencial ¿No? Pero solamente Los puntitos de rojo ¿Y qué va a pasar En este caso? Sería Si la condición inicial Es menor que la trayectoria Que el punto Equilibrio Disculpe Ahora sería esta parte ¿No? Lo de acá Puntito 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 Pidierlo de acá abajo Muy bien Guíense por favor Este es el caso Más general Y más complicado Sinceramente En el caso Uno punto Dos No es nada 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 complicado Es Es un caso particular Bueno Esta parte Me parece que van a ser Inestables ¿No? Cuando A tiende a uno Esto Tiende a más De igual forma Cuando acá es menos uno ¿No? Pero acá también ocurre El cambio de sigma ¿No? Ahí es algo similar A lo que ocurre En uno punto uno ¿No? A ver Si nos queda tiempo Hacemos uno de ellos ¿Ya? Si nos queda tiempo Prefiero Avanzar Los siguientes problemas ¿Eh? A ver Dice Para las ecuaciones Que se dan a continuación Encuentra los puntos De equilibrio Analice su estabilidad Y trace Algunas de las trayectorias Diversas Para diversas condiciones Iniciales Ya A ver Vamos Vamos a hacer Ese problemita Hay que encontrar Los puntos De equilibrio Por eso disculpen La PC De la próxima semana Tengo que graficar A ambos lados De la recta O solo Como les comento Si viene una pregunta Al examen Depende De la pregunta Hay preguntas Que te van a dar Así la gráfica Y tienes que hacer De esta forma A los dos lados De la recta Pero hay Problemas Que como les Digo que si A Está entre 0 y 1 Solamente graficas Lo de acá arriba O quizá lo de abajo ¿No? Eso ya depende Del problema Pero igual Tienes que hacer Todo este análisis O sea Poner la condición De que la La condición inicial Sea el punto de equilibrio Que sea mayor Que el punto de equilibrio Y que sea menor Que el punto de equilibrio Eso sí tienes que hacer ¿Ok? Tienes que hacer Todos los casos Eso sí Bien ¿Qué? Ok Bueno Yo espero que no No venga así Porque la verdad Que es bastante análisis ¿No? Ok Dice Para las ecuaciones Se dan la condición Encuentro Punto de equilibrio Analiza estabilidad Y todo ello Ya A ver Vamos a hacer El primer casito 2.1 Ya A ver Jóvenes Bueno Así como están Desde mi agrado Lo multiplico Todo por 2 Sería XT1 Menos 4 XT Igual a 8 ¿No? Y esto Acomodándolo Sería De esta forma Y ahora Aplicando Un detalle Que ustedes Deben Recordar ¿No? Bueno La Si la Si la ecuación Fuera de esta forma X DT1 Por A De X DT Más B ¿Quién sería El punto de equilibrio? El punto de equilibrio Por la formulita Que ustedes tienen En sus apuntes Es B Entre 1 Menos A ¿No? Entonces así En una analogía B es 8 Y A es 4 1 Menos 4 Sería Menos 8 Entonces ¿Y cómo sería La trayectoria? Porque te piden También la trayectoria ¿No? Y después analizar Qué tipo de Qué tipo es ¿No? ¿Ok? La solución Aparece en el primer En el primer caso ¿No? Es A la T Por X O Cero Menos el punto de equilibrio Más el punto de equilibrio Pero este es el X Asterisco ¿No? El punto de equilibrio Simplemente reemplazar En este caso A es 4 4 a la T X O Cero Acá también Es 1 Porque es negativo Más 8 tercios Menos 8 tercios Ya está Ahora A ver Encuentra los puntos de equilibrio Y encontramos Analice Estabilidad Y tracciona Las trayectorias Para diversas Trace Algunas trayectorias Para diversas Condiciones y señales Ya Eso ahorita lo vamos a hacer Vamos a analizar La estabilidad Ya Recuerden Que hay un teorema En sus apuntes Está Por favor Revisen Que dice lo siguiente Este punto Es estable Es estable Si solo si Si el valor De los puntos de A Es menor que 1 Pero En nuestro caso En nuestro problema Que tenemos ¿Quién es el A? En nuestro problema El A es 4 Entonces el valor absoluto De A Es 4 Pero no es menor que 1 Pues ¿No? Si fuera menor que 1 Sería estable Entonces Se concluye Que el punto de equilibrio Es Inestable Es Inestable Muy bien Chicos Muy bien Ok Tendremos Ese detallito Ya Ahora nos piden Dar diversas Condiciones iniciales Y ver Cómo es la trayectoria ¿No? Ya Vamos a ver Cómo es la trayectoria Eh Bueno Tú le puedes dar Cualquier condición inicial ¿No? Cualquier condición inicial A ver Supongamos Eh X sub 0 Igual a 0 Supongamos ¿No? Entonces La solución Sería de esta forma A ver Todo esto lo paso por acá Por aquí Ahora chicos Si X sub 0 Es 0 Entonces esta trayectoria Se reduce a 4 a la T O 8 tercios Por 4 a la T Menos 8 tercios Ok Tomando el quiso 0 Igual a 0 Bueno jóvenes Acá yo les sugiero Eh Que deben recordar Cómo es La La gráfica De una función Exponencial Si ustedes no saben Graficar esto Deben recordar Cómo es la gráfica De una función Exponencial Mateco 1 Primer ciclo A ver Cómo era la Cómo es la gráfica De 4 a la T Imagínate Voy a graficar 4 a la X La gráfica de ella Sería así ¿No? Ahí está Bueno Asumiendo que toma T todos los reales ¿No? De ahí hago La acotación De que T tiene que ser Solamente los naturales O el 0 ¿No? Después vemos eso Ya Esta es la gráfica Y esta función Exponencial Este punto Ya es conocido Es el punto 0,1 Entonces acá sería 1 ¿No? Es cuando T Igual a 0 Pero a partir De esta gráfica Si yo le multiplico Por 8 tercios Se sigue Manteniendo Esa misma tendencia O sea No va a cambiar Mucho la estructura ¿No? Quizás esto va a ser Más Un poquito más Empinado Un poco más acá De esta forma Bueno ¿Por qué es un poco Más empinado? Porque el valor Que estoy multiplicando Es un número Mayor que 1 Por ese detalle El de acá También cambia Ya no es 1 Si no Ahora cuánto va a ser Si esto Lo multiplico O lo valgo Para T Igual a 0 4 A la 0 Es 1 1 por él Es 8 tercios Y ese 8 tercios Está por acá Ahí está Y falta En la última Transformación Que hay que restar Menos 8 tercios Para que te dé La trayectoria De la solución Un momentito Que hay que Pasar esto Un poquito Acá voy a hacer La gráfica Ya jóvenes En este caso Si yo le resto Menos 8 tercios Este punto Ya no va a ser 8 tercios 8 tercios Menos 8 tercios Eso es 0 O sea La trayectoria Sería esta Pasa por el origen Pero debemos Recordar Que esta es La gráfica Considerando De que De que T es cualquier Real Pero T Deben recordar Que solamente Son valores Naturales Y unidos Con el 0 ¿No? O sea Puede tomar el 0 Entonces Si toma T Igual a 0 Ustedes reemplacen Sale 0 Sería este punto Si T es igual Por acá Igualamos por aquí Y así Y claramente Se ve con la gráfica Que el límite De esta trayectoria Cuando T Tiende a más infinito Converge a Más infinito Por eso es Inestable Bueno sí que es inestable Ahí está muchachos Dando una condición Inicial X ser igual a 0 Quizás le doy Otra condición ¿No? Para ver Qué va a pasar A ver Trabajemos Con otra condición Inicial ¿Cuál podría ser? Mira A ver Una condición Inicial Vamos a Agar Quizás por ahí Me ayudan Con una condición Inicial No sé Analizaría En torno Al equilibrio Sí En torno Al equilibrio Sí Está bien Pero No sé O sea Atrazando Al equilibrio Ay 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 Claro 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 Y ahí Hace lo que Lo que Quiero decir Menos ocho tercios Está por acá ¿No? Ocho tercios Está por debajo Claro Sería esta forma Menos ocho tercios Ok Claro Esto sería El equilibrio Si ustedes se dan cuenta Si que Si fuera que T tiende a menos Minito Esto va a tender A justamente El equilibrio ¿No? Pero acá como el T Toma valores Naturales Incluidos Como el cero Tienden a más Equilibrio Ok Acá está el punto Equilibrio Menos ocho tercios Esto va a ser Una asíntota Recuerden De mateco uno Es una asíntota Ok Esa A ver Hay que darle Otro valor ¿No? Otro valor ¿Cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? Menos cuatro Menos cuatro Ya No hay problema Menos cuatro X Es ser igual a A Tengo que Tener la trayectoria Menos cuatro Cuatro más ocho tercios Sería menos cuatro Tercios ¿No? Ya Te quedaría Eso Sí Ya muchachos Vamos a hacer La gráfica ¿Cómo sería la gráfica? Ok 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 Claro Acá sale Un Sale más Unos parecido A lo que hemos hecho Hace poco ¿No? En el primer ejercicio Bueno Acá muy en el fondo Tienen que recordar Cómo se grafica La exponencia ¿No? Y de ahí hacen Los detalles A ver Cuatro La T Es así Y esto es el uno ¿No? Ok Ahora El detalle acá Que es Que le estoy multiplicando Por un número nativo Entonces Eso quiere decir Que la gráfica Ya no va a estar Por encima del eje X Sino por debajo de ella O sea Se va a reflejar O sea Va a ser Va a ser un espejo Con respecto al eje X ¿No? Se va a reflejar Con respecto al eje X Entonces ¿Cómo sería La gráfica? Sería de esta forma Así Esto es menos Cuatro tercios Por cuatro La T ¿Cuánto es este punto? Este punto Evalúalo para ti Igual a cero Cuatro a la uno Cuatro a la cero Es uno Por el menos cuatro tercios Estaría por acá Y por último Hay que acá Restarle Menos Ocho tercios Todo menos ocho tercios Entonces Todavía esta gráfica Va a bajar un poco más ¿No? Sería algo por el estilo El eje X El eje Y Y Y si le resto Menos ocho tercios Menos cuatro tercios Menos ocho tercios Eso es menos doce Menos cuatro Estaría por acá Menos cuatro Este es el punto Equilibrio Menos cuatro Disculpe La condición inicial Y el punto Equilibrio Estaría por acá Justamente va a ser La cero De acá Es menos ocho tercios Entonces La trayectoria Sería Este punto inicial Este punto Cuando aquí Es igual a un T igual a uno T igual a dos T igual a tres Y así Ya A ver Un detalle acá Hay algo que Estoy confundiendo Un problemita Que se me ha pasado Ah sí Pues he hecho mal La gráfica Sí Cometí un error Un lazo Brutus Cuando lo he reflejado Lo he reflejado Mal ¿No? Sí 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 Lo reflejé mal Claro Acá fue el problema Claro Como está diciendo Es un reflejo Y no lo he reflejado Es así Más bien para abajo Esto sería menos Cuatro tercios Por cuatro La T Ahora sí Esto es menos cuatro Y si le resto Menos ocho tercios Menos cuatro Ya Ok Sería esta forma ¿No? Menos ocho tercios Sería cuatro Menos cuatro Acá Entonces La gráfica Sería Así ¿No? Y el punto Equilibrio Estaría esta altura Eso sí No va a cambiar Esto sería Menos ocho tercios Ahora sí La solución Sería Este punto inicial Cuando T Es igual Es uno Es dos Etcétera Y es decir Y claramente se ve Que No va No va a converger ¿No? O sea No tiene un valor real Si no es Inestable ¿No? Es inestable Entonces acá Ah Acá no habíamos visto La tendencia ¿No? En este caso La tendencia Es Que el límite De esta expresión Cuando T Tiende a Más Signito Tiende a Menos Signito ¿No? Ahí se ve Ese detallito Muy bien Chicos Igual Sigue siendo Inestable Para que sea estable Debe converger A un punto ¿No? No No es el caso Muy bien Ahí tenemos Las dos Trayectorias ¿No? Para cada Condición inicial Y así pueden estar Jugando ¿No? Pueden estar jugando Con cualquier Condición inicial Muy bien Muchachos Muy bien Eh ¿Alguna duda? Consulta ¿Todo está bien? Ok Muy bien Gracias Gracias Ok Bueno Si todo está bien Sigamos A ver Yo creo que los demás Los demás ítems Son similares ¿No? Los demás son Son casi idénticos Ok Vamos a seguir Avanzando con otro ejercicio Este es distinto ¿No? Este es distinto al anterior Mejor voy a hacer el problema tres Porque si no No nos va a ganar la dirigida Vamos con el problema tres Ok ¿Cómo sería este tercer ejercicio? Ya Acá hay un detalle Que aumenta Aumenta Hay una condición más ¿No? Un Un YT Si este YT Fue una constante Es como el caso Del problema dos O el caso Uno ¿No? Pero ahí hay Hay un detallito ¿No? Hay un detalle Ya Y cómo podríamos resolver Esa parte Cómo podríamos hacer Ok Ok Creo que ustedes tienen una formulita ¿No? Ya Vamos a tratar de De primero resolver El Y ¿Ya? O sea Dice que Y Satisface esta relación Tiene esta recursividad Ya Entonces ¿Cómo sería la solución? Esto es como más cero ¿No? Entonces Debemos recordar Que la fórmula Es Esto es el A Y esto es el B ¿No? Esto es el A Y esto es el B Sería A a la T Dos tercios A la T Por la La condición inicial Menos el punto Equilibrio Pero el punto Equilibrio ¿Quién es? Menos B entre Uno menos A Sería cero Entre uno Menos dos tercios Más el punto Equilibrio Cero Entre uno Menos dos tercios Pero cero Entre algo Es cero Cero entre algo Es cero Entonces al final Te quedaría Que el Y de T Acá va a ser igual Sería Dos tercios A la T Por la condición inicial Que acá es el Y es cero ¿No? Ya Muy bien Señores Entonces Reemplazando En la primera Ecuación En Derecias ¿Cómo sería? El X De T Más Un X Evaluante T Más uno Es igual A dos tercios Por X De T Más el Y de T Que es dos tercios A la T Más el Y de T Ya Ok 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 Ahora Acá hay una Una fórmula Me parece Debes Están sus apuntes Me parece que sí Cuando tienes Esta ecuación En diferencias A por X De T Más acá Una función Que va a depender De T Como una constante Como no de casos Pues acá La solución ¿Cómo sería? Sería A la T Por X O cero Por la condición inicial Más la sumatoria De K Igual a uno Hasta T De A A la Me parece que acá es T menos K Por F De Que igualó a K Menos uno Acá Acá varía T Uno Dos Y Z Ok Muchachos ¿Cómo sería acá Aplicando esta formilla? Sería Esta función El A Es dos tercios Dos tercios A la T Por una condición inicial Más la sumatoria Más la sumatoria De K Igual a uno Hasta T De A Que es dos tercios A la T Menos K Y esto sería La función En la Evaluante K Menos uno La función es Toda esta parte Evaluante K Menos uno Sería dos tercios A la K Menos uno Por Y Su cero Bueno De que se puede simplificar acá Se simplifica ¿No? ¿Cómo sería Al final este detalle? Dos tercios A la T Por X Su cero Más la sumatoria De K Igual a uno Hasta T Y acá Juntando los Exponentes Sumando los exponentes Sería T menos uno Y acá A la 10 Bueno Y eso es lo que nos piden Pues ¿No? No nos piden algo más Nos piden solamente Resolver ¿No? Cuando te piden resolver la ecuación Te piden hallar la solución en general ¿No? Dada con las condiciones iniciales Nada más No nos piden Hacer más Otro detalle ¿Qué tal chicos? ¿Se entendió? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Algún Alguna pregunta? Ya Muy bien Muy bien Bueno Gracias Gracias Ya Entonces hay que seguir Pues ¿No? Vamos a seguir Ya Acá comienzan los detalles ¿No? Tenemos uno Dos Tres Au Acá hay bastante Problemas Ya Ya El problema cuatro ¿Qué dice acá el problema cuatro? Este es un problema también que viene En la La dirigida Pero en la parte de Con Caso continuo ¿No? Ok ¿Qué dice acá? Dada la función de demanda Dada esa función Y la función oferta Determine la trayectoria Del Precio PET Considerando P en cero Igual a Cuatro Ya Ya La La trayectoria Del 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 equilibrio ¿No? Ahí debería ser Del Del equilibrio Bueno Me parece que es en ese sentido ¿No? Del equilibrio ¿Cuándo ocurre el equilibrio? Cuando la ley de la Bueno La oferta y la demanda son iguales Ok A eso se refiere Ahí No sé si fue todo aclarado O quizás para ustedes Está claro Pero ahí Se sobreentiende que es Con respecto Al equilibrio Entonces esto es igual a Menos seis Más cuatro P de T De menos Ya A ver ¿Cómo sería acá? Acá lo dejo Menos dos P de T El otro lo paso a restar Cuatro veces P de T Menos uno Menos treinta y seis Ok Eh Todo Todo entre menos dos Para que esto sea positivo P de T Acá sería menos dos Por P a la T Menos uno Y acá sería más dieciocho Ok Está bien expresado Treinta menos dos Menos uno cuatro Ya Ya está bien Bueno bueno chicos Bueno algunos pueden acá comentar Eh JP Acá dice T T menos uno Yo siempre lo he visto como T más uno y T De acá puedes hacer ese cambio No hay problema Puedes de acá darle la forma de P de T más uno Igual a menos dos Por P de T Más dieciocho No hay problema Ahora Ahora traten de despejar así Escuchen bien esto Porque el ciclo pasado Cometieron ese error Por lo menos Unos tres Cuatro alumnos O sea Tienen que dar la forma De que aparece en la fórmula De que aparece en la fórmula Aunque suene un poco Redundante P de T más P O la T más uno Es igual a A de P de T más B ¿Qué hicieron el ciclo pasado? El ciclo pasado Le vino un problema así Muy similar Pero Eh Acá Digamos que le dieron así Esta forma P de T Más P de T Más uno Igual a Ocho Digamos Pogamos Pogamos ¿Qué hicieron? Despejaron P de T P de T Más uno Y más ocho Y acá aplicaron la fórmula No Se aplica para T más uno Y T En ese orden Bueno Y si no está Le hago el cambio Y si no Y si no Te acuerdas el cambio De T T más uno A T menos uno A T Siempre A la izquierda Debe estar el Evaluado en la expresión De Que tenga Que sea mayor ¿No? Entre T y T menos uno La mayor es T Entonces Traten de despejar bien No porque Porque acá aparezca El P de T Lo van a dejar a la izquierda Y acá es T menos uno Eso está mal Tiene que ser Disculpen No es porque Acá esté El T Y el T más uno Ustedes no van a dejar acá El T a la izquierda No cometan ese error Es T más uno T O si Si el problema Te aparece así como está Es T Y T menos uno ¿Ok? Mucho cuidado Eso cometieron Un C Error En el ciclo pasado Muy bien Le aplico la formulita ¿Cómo sería acá? Sería A que es menos dos Elego la T Por La condición inicial Menos El punto equilibrio X sub cero Más el X sub cero ¿Quién es el punto Equilibrio? Es Es B Dieciocho Entre Uno menos A A ver un ratito Uno menos A ¿No? Uno menos A El A cuánto es menos dos Sería seis Ahí Entonces así sería la La trayectoria Menos dos a la T Por X sub cero Menos seis Más Muy bien chicos ¿Y qué más te piden? Determina el punto El precio El que yo considero P en cero Igual a cuatro A A X Dicen Que p en cero Igual a cuatro ¿Ya? Ah ok O sea Este es el p Disculpen Este es el p De emociones Ya no lo escribo así ¿No? P en cero Y acá es P en cero Bueno X sub cero Y acá Te dan de dato La condición inicial Que es Cuatro Si él es cuatro Reemplazando Creo que Tenemos dos Acá Menos dos Pero juntando con él Sería que P a la t Va a ser Menos dos A la t Más uno Más seis Ahí está Eso sería Todo Esta es la Solución en Particular ¿No? Para esa condición inicial ¿Qué tal muchachos? ¿Qué tal jóvenes Señoritas Estimados estudiantes ¿Se entendió? ¿Todo bien? Ya Todo claro Muy bien Estamos bien Ya Hay que seguir Hay que seguir Ya Obtenga y analice El modelo discreto Del crecimiento Por la zona De No hay Para esto Supongo que La actual Es incremento Constante Por cápita Por cápita Igual a R Ya ¿Eso han hecho en clase? La verdad que no No recuerdo ese Debe ser similar Al de El crecimiento Poblacional Algo similar A ver Vamos a buscar En Los Apuntes Del profesor Todavía no le damos Nota de parciales ¿No? ¿Eso han hecho en clase? Ya le dieron ¿Sí? Por razón No veo El No Actú lo vimos Antes Ya 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 Nota 8 Creo que Yo lo vi Pero Creo que Creo que No lo vimos Cuástica ¿Eso han hecho en clase? Nota 2 Nota 2 Nota 2 Pero Les habrán dado El caso El caso Continuo ¿No? No Ahí está Per cápita Per cápita Per cápita Per cápita Claro Es como una población No igual a R. O sea, es lo que varía. A ver, un momento. Acá es la derivada igual a R por P. O sea, es la derivada entre P. Ok. Me parece que aquí la tasa de crecimiento sería de esta forma. T de K más 1 menos T de K y comparando con el inicial, pues, ¿no? Esto es igual a R. Debería ser así. Así. Esto es lo que crece. Si esto le multiplican por 100%, se llama la famosa varianza porcentual, ¿no? Lo que crece. Por ejemplo, si T sub K fuera igual a 80 y acá si T sub K más 1 fuera igual a 100, ¿cuánto es lo que crece? 100 menos 80 entre 80 y ahí tienen que crece el 25%, ¿no? ¿Ok? Esa es la tasa de crecimiento. Dice que eso es constante. Y está aquí. Simplemente sería cuestión de multiplicar T de K más 1, R por E, R por T de K, más T de K. Y esto se quedaría. Y esto se quedaría de esta forma. Muy bien. Sería distinto. Bueno, acá no hay nada, hay un cero, ¿no? Entonces, esto es como el A. Y esto es como el A. Entonces, ¿cómo sería la de su K igual a R más 1 a la, bueno, a la K o a la T, ¿no? Ya, bueno, yo le he puesto. Mejor voy a escribirlo con T, ¿ya? Porque no voy a pensar en qué está haciendo. Un cambio, nada más de variable, ¿eh? Este es el P de T más 1 en los P de T entre T. Ahora sí. Bien. Esto lo había pasado y había llegado a esta forma, ¿no? R más 1 en los P de T más, no hay nada en término, más cero. Estamos aquí en lo que es el A. Bien. A ver, la solución. P de T que es el igual. R más 1 a la T. La condición inicial. Pero acá el punto de equilibrio es cero, ¿no? Porque es B entre 1 menos A. Eso ya es cero. Por eso te queda así nada más. Ya no hay el resto ni lo menos. Y analice el modelo de expresión de Y. Ojo. Ya. Ese porcentaje per cápita. Usualmente entre qué valores variedad. Ustedes que son futuros economistas, yo creo que la verdad que estoy más perdido que el huevo en cibiche. ¿Qué dicen? ¿Qué valores puede tomar el R? No creo que puede tomar cualquier valor, ¿no? O bueno. O está en un rango, ¿no? No sé ustedes qué opinan. Estoy hablando piedra. ¿Qué opinan? 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 Creo que está entre cero y uno, no sé. O puede tomar cualquier valor. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Yo tengo formación matemática. Así que no, en la nota no menciona el rango. A ver, vamos a buscar en internet. Me pasé por internet. ¿Cuál es esto? Modelo. Ah, mira, ya está ya. Creo que lo busqué el ciclo pasado. Sí. Creo que tenía la misma pregunta. Hasta que me dé acá unos... A veces me mandan al debido también buscar por internet. Ya, en el cero, la condición inicial... Quiero ver el r. Acá le ponen r igual a... Acá esta r está entre cero y uno. Lo quiero ver. R igual a uno. R mayor que uno. A ver, a ver, a ver. Sin paper. Hasta luego de ya. R igual a uno. 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 Ya, con el director. La abre por muxila, ¿no? La abre por... webchrome ahí está, uno más R llegamos a ello solamente quiero ver el R vamos a ya en 1798 el número tres un 7 de población fácil un 2 un 2 un 2 2 un 2 un 2 Gracias. Gracias. Ah, sí. Sí puede tomar, parece, cualquier valor, ¿no? Cierre cero. Claro, cierre cero, ahí tenemos infinitas, infinitos puntos de equilibrio, ¿no? Ah, ah, ah. Claro. Cierre cero es como que no aumentas nada, ¿no? A ver, cero, a ver. Corre a eso. Ya. Y acá no hay. Per cápita. A ver, ¿qué dice por ahí? R no tiene rango infinito, dice. Antes de ese ejercicio. Sí, pues eso es lo que veo también. Miren, cierre positivo es estable, cierre negativo es inestable. Ya, sí. O sea, hay que tomarle esos valores. Ya, en este caso. Ya. Tendríamos esa, esa sería la solución, ¿no? No va a depender del r. Cierre. ¿Cómo haríamos acá? Cierre. Fuera el negativo, dice, ¿no? Ahora, ahí dice cierre cero. Cierre cero. Es una, es una constante la, la trayectoria. Como no aumenta nada, es una constante. Cierre cero. Es, es lo que pasa es lo siguiente, miren. Cierre cero. Un caso muy particular. ¿Qué te quedaría? Que el P de T sería, eh, uno a la T. Sería simplemente se queda en el punto de equilibrio, ¿no? O sea, el punto de equilibrio puede tomar cualquier valor. Bueno, no, ¿qué estoy hablando? Que la trayectoria es igual a la constante de, la, o sea, la, cualquier condición inicial que tú das, es, eh, y ahí se va a mantener, ¿no? La trayectoria. No va a cambiar. Analice el modelo. Ya. Ahí está. Pero si R fuera positivo. Ahora, si el R es positivo, esto, viene a más infinito, ¿no? Digamos, si R es mayor que cero. Si R es mayor que cero, implica que R más uno es mayor que uno. Y tú sabes que una expresión, el, que tiene más mayor que uno, lo elevo a la T, cuando T tiende a infinito, esto tiende a más infinito. Todo esto tiende a más infinito. Independientemente de la condición inicial que tú das, sea positivo o negativo, eso tiende a más infinito o menos infinito, ¿no? Entonces, eso implica que el límite de T cuando tiende a más infinito, de esta parte, esta expresión va a ser más infinito o menos infinito, ¿no? Depende del caso. Pero ahí sería inestable, pues, ¿no? Inestable. Y en este caso es una constante, ¿no? Si es una constante, también se puede decir que es estable, ¿no? Se mantiene y no pasa nada. Ya. Si R fuera negativo. Ahora, acá hay un problemita, ¿no? A ver un momento. Ya. Ahora, si R estuviera entre menos uno y cero. Si R estuviera entre menos uno y cero. Menos uno y cero. Ok. Si ese R estuviera entre menos uno y cero, ¿quién sería R más uno? R más uno estaría entre cero y uno. Entonces, el límite de esta parte de R más uno a la T, cuando T tiende a más infinito, ¿a dónde tiende esta parte, este detalle? Esto tiende a... Es como que esto es un medio. Un medio a la T, esto converge a cero. Si converge a cero, multiplicado por cualquier condición inicial, todo esto converge a cero. O sea, el límite, cuando T tiene más cero, converte a cero. En este caso es estable, ¿no? Estable. Si R es menor que uno, menor que... Si R fuera menos uno, puede pasar eso, ¿no? Caso muy exagerado, pero puede pasar ese caso. Si R es menos uno, esto sería cero. Menos uno es cero. Todo esto se va. Se quedaría que el P, que también sería una constante, sería cero. Ok. Si R es igual a menor que menos uno. Si R es menor que menos uno... R más uno, es menor que cero. Ya. Y si yo tengo el límite de P a la T, cuando T tiende a más finito. Lo que pasa acá, como esto es negativo... Ah, eso depende también, chicos, ¿eh? Creo que le estoy dando mucha vuelta acá, ¿no? Mucho análisis. No es tanto así. A ver, déjenme un ratito pensarlo, ¿ya? Entre cero y dos, cero y dos. R más uno, un momento. Entre menos uno y uno. A ver, entre menos uno y uno. Acá es estable. Acá también es estable. Acá es inestable. Cierre está entre cero y uno. A ver. Ya. Creo que R solo sería posible para que Mateo de la Opusión solo creciera. Ah, ya, ya, ya. No, estoy... La verdad que acá está bien lo que estoy haciendo, sino que... Pero me estoy... Me estoy exagerando en los cálculos, la verdad. Si no, no va a salir mucho, demasiado. A ver. Bueno, independientemente de que esto es Mateo, todo eso, ya, ya, ya llegamos a una parte bien sencilla. X, cero, todo esto de ahí. Ya. Recordemos para que sea estable, cuál es la... El detallito. Acá está. Para que en ese punto de equilibrio sea estable, el valor absoluto de esta parte debe ser menor que uno. Eso es lo que debemos recordar más que todo. Entonces, el valor absoluto de R más uno tiene que ser menor que uno. Para que esto sea estable. Si y solo si el punto de equilibrio sea es estable. Ahí lo mato, pues. Matamos ahí el detallito. Entonces, para que sea estable, hay que resolver esta... Esta ecuación, en valor absoluto, R más uno está entre menos uno y uno, ¿no? Entonces, esto implica que R varía entre menos dos y cero. O sea, cuando está entre menos dos y cero, ya es estable. En los demás casos... Veto a saber. Bueno, me parece que cuando tengo que esto es mayor que uno, esto es inestable, ¿no? Y esos casos serían cuando R es positivo, que lo calculé hace poco. Y cuando R es menor que menos dos también. Claro, ahí sería inestable. Esto es el caso cuando es estable. ¿Cuándo va a ser inestable? Va a ser en los demás casos. Cuando R es menor que menos dos, va a ser inestable. Porque si esto... Si el R es menor que menos dos, el R más uno va a ser menor que menos uno. Y en valor absoluto, R más uno es mayor que uno. Y recuerda que eso dice el teorema, ¿no? Cuando esta expresión es mayor que uno, él es inestable. Ahí está. Cuando es igual a uno, no puedo garantizar nada, ¿no? Ese es el detalle. El otro caso es cuando R es positivo. Lo que habíamos hecho hace poco. Acá también era inestable. Si se acuerdan. Hicimos ese cálculo hace poquito nada más. Sino que lo detallé un poco con más detalle, ¿no? No explicando este teorema, ¿no? Si R es mayor que cero, R más uno es mayor que uno. Y en valor absoluto, R más uno es mayor que uno. Si la expresión de acá, en valor absoluto es mayor que uno, es inestable. ¿Qué es lo que faltaría analizar para R igual a menos dos y R igual a cero? Porque ya estaría analizando en todos los casos. Si R es igual a cero. Si R es igual a cero, esto se va y te queda PDT igual a X sub cero. O sea, te queda PDT igual a la condición inicial. Entonces, una constante. Una constante. Y es estable, pues no es estable. Una constante. Y es estable. ¿Ya? El otro caso. Si R fuera igual a menos dos. Con esto terminamos. Si R fuera igual a menos dos. Entonces, ¿quién sería la trayectoria? Si R es igual a menos dos, acá es menos uno a la T. Menos uno a la T por X es cero. Pero esto es inestable, pues, ¿no? Porque es que va variando, ¿no? Arriba, abajo, arriba, abajo. Imagínate que un cero fuera uno. Sería esta la trayectoria. Esto no converge. No tiene un valor. Esto es inestable. Muy bien, chicos. Eso sería el análisis, ¿no? Todo depende del error. O sea, ahí toma cualquier valor. Muy bien. ¿Alguna duda? Todo ok. Todo ok. Si R es positivo, esto va aumentando y la población crece, ¿no? Sí, está bien. Y es inestable. No converge a un punto equilíbete. Ya. A ver. ¿Qué tenemos? Un problema más. Guau. El seis, siete y el ocho, ya. A ver, chicos. No nos va a alcanzar. No, si no se alcanza tiempo, ¿no? Si no se alcanza tiempo. Pero voy a hacer uno de cada caso, ¿ya? Porque si no, ahí sí no nos va a alcanzar el tiempo. Todos estos ejercicios son similares, ¿no? Es la misma idea. Ahora vamos a hacer el seis punto uno. ¿Qué? Ya, para cada uno de los sistemas encuentre XDT, o sea, la solución, y analice la estabilidad. Ya. Muy bien, muchachos. Acá, ¿cómo sería el detallito? Es prácticamente algo similar a lo que hemos visto en el caso continuo. Veo la matriz. Dos, seis, uno, menos tres. Calculo el polinomio característico. Es X cuadrado menos la traza de A por X más la determinante. ¿Ok? ¿Cómo sería? X cuadrado, la traza es menos uno. Con este menos, más X. La determinante es menos seis, menos seis, menos dos. Igualo a cero. Aplicando a pa' que es X más cuatro, por X menos tres. Entonces, te sale dos autovalores. Uno de ellos es tres, y el otro es menos cuatro. Y el otro es menos uno. Ya. Bueno. En esta parte, me parece que hay que hacerlo con el Jordan, ¿no? Porque acá esta es una matriz. No es como en los casos anteriores que ya tenían una forma dada, ¿no? Acá hay que hacerlo con la matriz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cada uno de estos casos, calculamos sus octovectores. La anda uno igual a tres. ¿Cómo sería? Sería en la matriz dos, seis. Uno menos tres. Y acá le pongo X, Y, y acá por el anda, ¿no? Sería tres X, tres Y. Lo que hemos hecho en la clase pasada. Y solamente tomo una ecuación. A ver, la primera. Dos X más seis Y igual a tres X. X es igual a seis Y. Bien, sería acá el autovector. Y igual a uno. X igual a seis. Tú le puedes dar Y igual a menos uno y acá menos seis. O quizás otros valores, ¿no? No le puedes dar cero cero. Y hemos dicho que el autovector no puede ser un nulo. Tiene que ser un vector distinto al nulo, ¿no? Por lo menos uno de las componentes es distinto a cero. Hago lo mismo para el anda su dos, que es menos cuatro. El mismo detalle. Copiamos y pegamos. Control C. Pero acá ya no va a ser tres X y cuatro X, sino menos cuatro X. Menos cuatro Y. Tomo la primera ecuación. Dos X más seis Y igual a menos cuatro. Esto lo paso al otro lado. Seis Y igual a menos seis X. El autovector sería X igual a uno o X menos uno. Ya depende de ti. Yo le doy X uno. Si X es uno, Y es menos uno. Ok. Ya. En vista que aquí los autovectores son distintos, son distintos. Entonces, ¿cómo va a ser el Jordan? La matriz de Jordan. Como los autovolores son distintos. Y son reales. En Jordan, el estado de qué forma. De lambda uno, cero cero, lambda dos. Y acá sería tres, cero, cero, menos cuatro, ¿no? Yo quiero calcular la solución. ¿Quién es la solución? Es P de T. X de T igual a A a la T por la condición inicial, ¿no? Pero para calcular la A de T, el A a la T, debemos recordar que A es P por Jordan, por la inversa de P. Y acá, si ustedes operan, A a la T, ¿qué va a ser igual? Es P por el Jordan a la T por la inversa de A. Muy bien. Ya estamos terminando. Ya. De acá, ¿cómo lo elevo a la T? No vamos a estar multiplicando, nada por el estilo. Acá ya tiene una forma dada. Cuando estos son distintos, simplemente es tres a la T, cero, cero, menos cuatro a la T. No hay nada más que hacer. ¿Ok? Acá, ¿quién falta? Falta el P. ¿Quién es el P? El P es una matriz que va a estar formada. A lo mejor lo escribo acá abajo. El espacio. Acá el P es una matriz formada por los autovalores. Autovectores que va. El U y el V. En el orden que tú estás dando, ¿Ah? Si acá digo lambda uno, lambda dos, en sus... Ese mismo orden respecto acá. Lambda uno de aquí proviene del U. Lambda dos proviene del V. Si yo que hubiera comenzado lambda dos, lambda uno, acá sería V y U. Pero como le estoy dando ese orden, respeto el mismo orden de aquel. Y le escribo. ¿Quién es el P? Acá sería el vector U. Es seis, uno. Y el otro es en uno menos uno. En columnas, ¿Ah? Seis, uno. Y uno menos uno. Ahí está, jóvenes. De acá calculo la inversa. ¿Cómo se calcula la inversa en la matriz dos por dos? Real la práctica nomás, ¿No? El orden de los... La diagonal principal cambia. Menos uno y seis. Y lo de la diagonal secundaria multiplica por un menos. Menos uno, menos uno. Entre la determinante. ¿Cuánto la determinante? Menos seis, menos siete. Todo esto entre menos siete afecta a cada término. Un séptimo, un séptimo, menos un séptimo y seis séptimos. Ya. Bueno, eso sería... Ah, no. Acá falta un palito. Acá es más, ¿No? Más, más. Sí, está bien. Está bien. Así es. Ya tengo todo, pues. Ya tengo todo. Simplemente, ¿Qué hago? Hay que reemplazar. Hay que trabajar un poquito acá. ¿Cómo sería la E? Este es el P. Está dado por acá. Copio. P. El Jordan a la T. Acá está. Su inversa. Aquí está. Bueno, lo que queda después es multiplicar. A ver, multipliquemos rápidamente, ¿Ya? Por acá. Igual. Ya multiplicando estas dos expresiones. ¿Qué me va a dar? Esta fila con esta columna sería un séptimo por tres a la T, ¿No? El otro también sería lo mismo. Un séptimo por tres a la T. El de aquí cero por él. El otro sería un séptimo por menos cuatro a la T. Y el otro sería menos seis séptimos. Menos seis séptimos por menos cuatro a la T. Ya. Bueno, acá quedó, pero ahora y se acabó, pues, ¿No? Se acabó. Esto queda un poquito más. A ver, ¿Quién sería? C por él seis séptimos más él. No hay nada que simplificar ahí. Seis séptimos por tres a la T. Más un séptimo por menos cuatro a la T. El otro sería seis séptimos. Tres a la T. Menos seis séptimos. Por menos cuatro a la T. A ver, por ahí tienen una concentrita. Ah, no han hecho sistemas. Y. Uy, uy, uy. Y ahora. Ahora. Bueno, lo voy a terminar, ya lo voy a terminar. A ver, vamos a ver. Sí, pues. A ver, acá menos por menos más seis séptimos. Seis séptimos por menos cuatro a la T. Y así sería, ¿No? Ojo que solamente he calculado la A la T. De acá me piden la solución con esta condición inicial. Ya recuerden. Que aquí el X de T que es igual. Es A a la T por X sub cero. ¿Quién es el X sub cero? En este caso es, bueno, el X sub cero es uno cero. Si ustedes multiplican, ya tienen la solución. Que sería nada menos y nada más que. Y sería. Sería. Esta fila cuesta con uno, sería esta parte. O esta cuesta, esta hasta dos, ¿No? Y nada más. Ah, ya. Entonces, como me decían. No han hecho esta parte todavía, chicos. A ver. Ya. Ahora. Bueno, si está en la PC, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo supongo que esta semana lo están viendo. Pero es el mismo proceso. O sea, hasta aquí es lo mismo de continuo, ¿No? Acá cambia. Acá antes no habíamos dicho un Jordan. Acá sí aparece el Jordan. O sí, sí habíamos visto Jordan, pero no con tanto énfasis, ¿No? Acá sí aparece Jordan y lo elevas a la tela. ¿No? Muy bien. Sí, pues. Ese es el mismo proceso. Hay que acostumbrarse en algo. ¿Ya? Con fe, con fe, chicos. Con fe. Ya. El problema siete. También existe más, ¿No? A ver, bueno. Si viene, voy a hacer que. Vamos a hacer uno de ellos, ¿No? A ver. Ya. ¿Qué nos dice este problema? Resuelve las siguientes ecuaciones. A ver, estamos comenzando con ello. ¿Cómo sería este detallito? Ah, me faltó analizar la estabilidad, ¿No? Porque acá te dice. Cara a cada uno, encuentro él y analice la estabilidad. Ah, ya, faltó eso, faltó eso. Disculpe. Ya. Ok. Ya tenemos la, la solución. Ahí está. No está tan bonita, pero bueno. Ya. Eh. Ya. En este caso, la. ¿Cómo se calcula la. La estabilidad? ¿Cómo se analiza en un. Un sistema matricial? En primer lugar, hay que hallar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio. Va a ser de la forma siempre. El punto de equilibrio. Para. Un sistema. De esta forma. X de T más 1. Igual a. A por X de T más B. Va a estar dado por. X asterisco que es. Menos A. Menos la identidad. Inversa del por B. En nuestro caso. En el problema. En el problema. ¿Quién era el A? El A era. Dos. Seis. Uno. Menos tres. Es así. Es así. Dos. Seis. Uno. Menos tres. El B. No hay nada a la derecha, ¿no? Porque esto es un sistema homogéneo. No hay nada a la derecha. No hay un B. Entonces el B es. Cero, cero. Es una matriz. Columna. Cero, cero. Calculamos la condición inicial. Disculpe. El punto de equilibrio. Pero este es B, cero, cero. Por él. Te da. Cero, cero. Esto sería el. Punto de. El punto de. Equilibrio. Ya. Ahora. ¿Cómo analizo la estabilidad? Acabo de hacer con el famoso radio espectral. Es un Rho de A. ¿Quién hace Rho de A? Es el máximo. De el. Módulo. De lambda. Tal que lambda. Es un autovalor. Es un. Autovalor. De A. Ok. A ver muchachos. A ver. Acabo una. Una pequeña observación. Una pequeña nota. Si lambda es real. Entonces. Esta notación que está ahí. Es el valor absoluto. Ok. Es el valor. Absoluto. Puede haber casos. De que no te dan. Valor. Autovalores reales. No te dan complejos. En general. Si es un complejo. Digamos. Módulo de lambda. Acá sería el módulo del complejo. ¿Quién es el módulo del complejo? A ver. Recordemos. Si lambda es un complejo. Es de la forma. A más. Y B. Entonces. El módulo del lambda. Sería la raíz cuadrada de. A cuadrado. Más B cuadrado. Ok. Es así. Entonces. ¿Qué nos dice la teoría? Para verificar este detalle. Va a ser estable. Si el radio espectral de A. Es menor que uno. Y va a ser inestable. Si A es mayor que uno. Repito. El radio espectral. Tiene que ser menor que uno. Para decir que el sistema es estable. En este punto de equilibrio. Es estable. En el punto de equilibrio. Sale. Mayor que uno. Entonces. Es. Inestable. En ese punto. En nuestro caso. ¿Qué va a pasar? Los autobolores son. Tres y cuatro. Entonces. Por lo tanto. Entonces. Por lo tanto. El radio espectral de A. Es el máximo. En este caso. Ambos son reales. Sería sacar el valor absoluto del. Del. Menos. Del tres. Y del valor absoluto de menos cuatro. El valor absoluto de tres es tres. El valor absoluto de menos cuatro es cuatro. Entonces. El máximo entre ellos es cuatro. Pero como cuatro es mayor que uno. Entonces. Se concluye. Que la trayectoria de solución. El sistema. Entonces. La. La. El sistema. El sistema. Es. Inestable. En ese punto de equilibrio que es el. X. O cero. El cero cero. Ese punto de equilibrio. Ok. Ahí está. Eso es lo que faltaba. ¿No? Porque ahí te pedían. Analizar la. Estabilidad. Eso mismo tienes que hacer en cada caso. ¿Ok? Muy bien. Ya. Eso lo vas a hacer. Espero que esta semana. Estábamos queriendo hacer una pregunta y se me pasó. Creo que era ella. Reserva las siguientes ecuaciones. Lo que hay que hacer aquí es darle una forma. Darle una forma. Esto lo voy a escribir como. X de temas. De. X. El tema dos. Igual a tres. De X de temas. Menos dos. X de. Ok. De acá voy a. Voy a construir un sistema. Es así similar como hemos hecho. En. En el caso continuo. Voy a definir. Un siguiente. Voy a definir. Un Z de T. Igual a. X de T. X de T más uno. Ahí está. A partir de ello. Calcule el Z de T más uno. Esto quién es. Esto es X. Evaluante más uno. Y acá. X evaluante más dos. Ya. ¿Quién es X de evaluante más dos? Es lo acá. Por eso lo despejé. Control C. Control D. Y de ahí le doy una forma. Esto es Z de T más uno que es igual. Esto sería una matriz. X. ¿Por quién? Por X evaluante. Por X evaluante más uno. Pero al momento de multiplicar. Te tiene que dar este X de T más uno. Entonces. Necesariamente. Tiene que ser cero y uno. Para que multiplicar esta fila. Con este con uno. Te doy. Ahora. Para que te dé esta expresión. Tiene que ser. Menos dos y tres. Menos dos. Por él. Te doy acá. Tres por él. Está aquí. No hay otro término más al costado. ¿No? Entonces. ¿Pero quién es esta expresión? Este es el Z. Entonces. De acá tenemos. Este sistema. Hemos construido. Un sistema matricial. Una ecuación de sin diferencia. Ahí. Muy bien. Muy bien. Ya. Entonces. De acá. ¿Qué podremos hacer? Muy bien. De acá hacemos lo mismo que hace poco. Ya. Esta es la matriz. Que es. Cero. Uno. Menos dos y tres. Calculemos el polémico característico. La traza. Es tres. Menos tres X. La determinante. Esto se va. Y acá multiplico. Ellos dos. Pero por lo menos. Más dos. De acá tengo dos autovalores. Lambda uno. Igual a uno. Y lambda su dos. Igual a dos. Ya. Ok. Entonces. De acá. ¿Qué tenemos? Tenemos que curar los autovalores. El U. Para lambda uno. Igual a uno. Ya voy a comenzar con. Sería esta matriz. Multiplicado por X como Y. Y el lambda uno multiplicado por ese vector. Que sería el mismo. Calcule la primera nomás. Acá te da Y igual a X. El otro te va a salir de la misma forma. ¿No? El mismo. El mismo detalle. Ya. Entonces. Convenientemente. Puedo tomar un U. Igual a. Uno uno. Puedo también tomar dos dos. ¿No? No hay problema. Este es el equipo. Estoy bien. Lambda su dos. Es dos. ¿Cómo sería acá el detalle? Copio y pego. Otro C. Control B. Y acá sería. Dos X. Dos Y. ¿No? Resumo la primera ecuación. Y es igual a dos X. Con la otra sale lo mismo. Confíemos nomás. A ver. ¿Quién sería el U de acá? Si X es uno. Acá es uno. Acá es dos. Puedo tomarlo X menos uno. Y acá menos dos. ¿No? También puede ser. Ya tenemos todo. Pues ¿No? Ya tenemos todo. De acá el Jordan ¿Quién va a ser? El Jordan. Como estoy viendo el caso que estos son reales y distintos. Va a ser uno cero cero dos. El Jordan a la T. ¿Quién sería? Es uno a la T que es uno cero cero dos a la T. ¿Quién es la matriz P? La matriz P. Serían los autoblores de ellos. Serían uno, 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 dos. ¿Quién es la inversa? Cambia de orden. Dos, uno. Y esto por signo por menos. Menos uno, menos uno. ¿Quién es la determinante? Es uno. No le debía entregar. Ahí salió bonito ¿No? Entonces ¿Quién es la A a la T? El A, ¿Dónde está el A? Ah no, disculpen. El A de T. ¿Cómo es la formulita? Es entreguido. Acá. El A a la T estaría de esta forma. Simplemente es tratar de reemplazar. El P. En esta parte. El inversa P está aquí. Este es el P. El Jordan. Sería la de aquí. Y el inversa. A ver. Multipliquemos jóvenes. Multipliquemos. ¿Qué te va a quedar? Uno, 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 dos. Multiplicando acá. Sería dos. Y menos uno. Y el otro sería. Menos dos a la T. ¿Ok? Y el otro es dos a la T. Multiplicando acá te queda. Dos. Menos dos a la T. Menos uno. Más dos a la T. Y el otro es. Dos. Menos dos a. Dos por. Dos a la T. Juntando los términos. T más uno ¿No? Y el último es menos uno. Más dos a la T más uno. Ahí. Ahí está muchachos. Ya. Ya. Ok. Todavía no acaba el problema. ¿Quién es el Z de T? Sería. El a la T. Por la condición inicial ¿No? No sé quién es la condición inicial. Pero este Z de T. ¿Quién era en el fondo? Era el. El X de T. Coma. X de T más uno. ¿Quién es el A de T? Esto de esta matriz. No olviden. Esto de esta matriz. Esto lo copio. Esto es a la T. Pero ¿Quién va a ser el. El. El Z sub cero. Es. X sub cero. Y acá. X igual a. A uno ¿No? De acá tengo. La condición. La trayectoria. Yo quiero el X de T. El X de T. ¿Qué va a ser? Va a ser dos. Menos dos a la T. Por la condición inicial. Menos. Bueno. Más. Menos. Dos. Menos uno. Por dos a la T. Por X uno. Sería esta forma. Muy parecido a lo que hemos hecho también en. En. En la parte continua. Por favor. Tienen que llegar a esta parte. Yo voy a descontarle puntos. Si dicen. Si llegan a. A la de acá. Nada más. C de T es estos. Y. Esto lo multiplican por una condición inicial. Y ya esa es la solución. Recuerda que la solución es con respecto a X. No al Z que estoy definiendo. Sería. Así muchachos. Eh. ¿Alguna duda? ¿Todo está bien? ¿Alguna consulta? ¿Se entendió? Muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Están almorzando ya? Ok. Gracias. Ya. Muy bien. Muy bien. Ya. Nos falta un problema más. ¿Qué dicen? En una determinada población se observa que en el primer año del. Al segundo año la población crece de cien. De ciento veinte a ciento treinta individuos. Y de que cada año se duplica el crecimiento del año anterior. Y se añade veinte individuos por año. Se encuentra en la total población. Ya. A ver. Eso es interpretación. A ver. ¿Qué tal vamos en nuestra parte de interpretar? Interpreta y lo demás es relativamente sencillo. A ver. A ver. Con esto terminamos. ¿Veo? En una determinada población se observa que en el primer año, en el segundo. Entonces es ciencias de ciencias de ciencias de ciencias de ciencias de ciencias de ciencias. A ver, a ver, a ver. A ver, vamos a entenderlo. A ver, a ver si, si, todos. Ya. Ellos toman como que año uno. Año dos. Año tres. A ver, muchachos. Apóyeme, apóyeme, chorri. Ya. Ahora, dice, se observa que el primer al segundo año, la población crece de cien, de ciento veinte a ciento treinta. O sea, al principio hay ciento veinte. Del primer año al segundo. Y ahora son ciento treinta. Y que cada año se duplica el crecimiento del anterior. O sea, acá, este crecimiento que era diez, ahora sería ciento treinta. Más el doble de diez. Y se añade veinte, veinte individuos foráneos. Más veinte. Eso sería así, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que yo interpreto, ¿no? De que cuando tú tienes una condición inicial, una condición, el siguiente año va a ser, se va a duplicar porque acá aumenta solamente diez, pero se duplica el crecimiento. Y se añade veinte. Vídeo por animal. Es que es una constante. Esto va aumentando en cada término, ¿no? Pero en general, ¿cómo sería? A ver. Vamos a pensar en general. Si acá fuera un p de t, acá sería p de t más uno. Y acá sería p de t más dos. Yo quiero analizar el crecimiento de, de estos, de estos dos años. El p de t más dos, menos p de t más uno, que va a ser igual. Va a ser el doble del crecimiento del año pasado, o de los dos años anteriores. Del año uno con el año dos, o del año, del tiempo t al t más uno. O sea, sería p de t más uno, menos p de t. Pero acá se añade algo más. ¿Qué se añade? Más veinte individuos por año. Ahí. Eso sería el general, ¿no? Este es el crecimiento del otro periodo. Ya comparando, va a ser el doble del periodo anterior. Pero más veinte individuos. Eso está fijo. Independientemente de los periodos generales. Y eso ya siempre se aumenta veinte. Bueno, chicos, de acá hay que operar nada más. Sería p evaluado en t más dos. Esto sería dos de p de t más uno. Esto sería con menos, pasa al otro lado. Tres de p de t más uno. Acá sería menos p de t. Y acá sería más veinte, ¿no? Pero si me parece que es lo mismo que hemos hecho acá. Miren, es lo mismo, ¿no? Mira. Es lo mismo. Pero acá se añade un veinte. Ya. Vamos a hacer el mismo detalle, pero hay algunas cuentas que lo vamos a copiar y pegar. ¿Ok? Yo defino un z de t. Defino. Uy, ¿qué pasó? Como p de t coma p de t más uno. Igual a z de t más uno. Que sería el p de t más uno. Y acá p evaluado en t más dos. Que sería toda esta parte. Voy a acomodarlo. Vamos a acomodarlo, chicos. Esto sería el z de t más uno igual a... Es la misma idea, me parece. Acá sería... P evaluado en t, p evaluado en t más uno. Esto sería cero, uno, menos dos y tres. Pero acá hay un término más, el veinte. Eso está en la segunda componente, cero veinte. Ahí está. Esto es el z de t. Esto es la matriz A que he dado anteriormente. Y esto es la matriz B. ¿Cómo es la solución aquí? Ya. Primero analiza la solución particular. Porque acá la solución es z de t. Es la solución particular más la solución homogénea. Primero la solución homogénea. La solución homogénea es solamente analizar este sistema. Sin el B. Pero muchachos, eso ya lo hicimos. Eso está... A ver, un ratito. Esto es cero, uno, menos dos, tres, ¿no? Cero, uno, menos dos, tres. Ya lo hicimos. ¿A cuál era el resultado? Era aquí, ¿no? Era esta parte. Eso ya está. Acá le voy a dar z sub cero por el momento, ¿ya? Z sub cero. Entonces, esto es la solución homogénea. ¿Quién es la particular? La particular es la del equilibrio, ¿no? La solución particular, ¿cómo sería? Ya. Había una formulita que había escrito la del equilibrio, ¿no? Por acá debe estar. Por acá debe estar. La correcta que se... Va a salir esta, ¿no? Acá está. Esto hay que aplicar. La solución particular. Muy bien, muchachos. Z acá, ¿no? ¿Quién sería esta partecita? La matriz. La matriz dos por dos es ella. Hay que restarle la... Hay que restarle la matriz identidad en su mismo orden. Uno, cero, cero, uno. Acá la inversa y por B. En este caso, el B aquí es cero coma veinte. Cero y veinte, ¿no? A ver, vamos, chicos. Ya estamos acabando. Deme cinco minutos más y termino, ¿ya? A ver. Restando esto sale menos uno. Uno. Menos dos. Y dos. ¿Qué te sale acá? Menos dos, más dos. No tiene inversa. Qué raro. A ver, un ratito. ¿Quiénes son los autovalores? Claro, salió ni menos. Qué raro. No se puede decir que no es inversa esto, ¿no? A ver. A ver. Menos dos. ¿Qué? Restando la identidad. Menos uno. Uno. Menos dos. Dos. Y acá me da que no tiene inversa. Pero si es que hemos calculado el punto que yo lo tenía que hacer. ¿Qué raro, qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? no tiene inversa esa parte no tiene inversa ¿cómo lo hago? no puedo ir a la solución particular todavía no han hecho eso tampoco, ¿no? acá salí la solución bueno, acá tengo bueno, acá salí la solución ahora pues muchachos estaba tan bonito a menos que este ejercicio se haga de otra forma qué raro, es lo mismo de arriba es lo mismo de arriba ¿en qué nota están ustedes? están en la nota número no, nueve diez no, no hay solución ahí creo que pone el respuesta voy a ver ello, ¿ya? o sea, sí se puede resolver pero de otra forma, ¿no? no aplicando ese detalle pero igual me parece un poco raro podría ser por ahí por acá ahí no lo pica esto es no lineal esto lo vamos a ver lo mismo que hemos hecho caso no hemos hecho pero acá no hay no puedo ponerle que su cero no tiene inverso acá sí salió que tiene inverso acá que dice en visto que ah ya, acá dice en visto que uno pertenece a tal entonces la solución no viene dada ya nos preguntamos bajo qué condiciones es que se te convergen las soluciones que viven ya quiero ver ese caso donde son son es igual creo que no nos presenta acá, ¿no? ya muy bien chicos si no presenta ese tipo de casos caballero hay que hacerlo de otra forma aquí no manobró el asunto ¿por qué vamos a hacer? no manobró el problema acá no no puedo poner la solución particular entonces ¿qué haríamos? otra más otra forma una forma práctica sería la siguiente otra forma ya el sistema era él, ¿no? ya ah, pero acá es más 20 igual no no desaparece el problema igual no desaparece el problema el 16 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 ya miren podemos hacer algo mismo ahora que ahora que me doy cuenta acá hay una una ya es cuestión ya es cuestión de ingenio pues, ¿no? a ver me parece que está bien ya es cuestión de ingenio no sé si se aplicará en todo pero ya este problema tiene la forma ¿no? miren menos p de t menos t más 1 igual a 2 p de t más 1 menos p de 10 ok o sea retomamos la la forma original creo que me parece por eso te daban esa condición o sea te daban toda esa esa regla ¿no? porque si lo haces con esta forma no no llegas a una solución particular entonces acá yo defino un z de t igual a la diferencia p de t más 1 menos p de t esto ¿cómo se resuelve? esto es el z de t más 1 menos 2 veces el z de t más b ya pues esto al toque sale ¿saben cómo es? es lo que has hecho el día de hoy lo que hemos hecho todo todo la desde las 10 de la mañana esto es el a 2 a la t por la condición inicial z sub 0 menos el punto de equilibrio el punto de equilibrio sería me parece 20 entre 1 menos 2 y acá sería más 20 entre 1 menos 2 y en este caso creo que es menos 20 si no entonces acá sería z de t igual a aquí 2 a la t por z sub 0 acá sería menos 20 más 20 sería 2 a la t por 20 y acá es menos hacemos 1 menos 2 ¿no? menos 20 ya 10 ¿qué es z sub 0? acá está pues el z sub 0 ¿quién es? z sub 0 sería p valo en 1 menos p valo en 0 pero al principio ¿cuánta gente había? había ese es el dato 120 y después hay 130 estos son los datos iniciales entonces sería 130 menos 120 es 10 reemplazando entonces tenemos que de esta parte 2 a la t 70 igual a 10 por 2 a la t más 2 a la t por 20 menos 20 acomodando tienes que esto es 30 por 2 a la t menos 20 ahí está muchachos muy bien muy bien eso sería el CTT pero eso es lo que no te piden ¿qué te piden? te piden el 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 PDT ¿esto qué es? esto es el PDT más 1 menos el PDT ¿qué es el PDT más 1? es igual a PDT más 30 por 2 a la t menos 20 esto es toda la función común f de t eso ¿dónde lo hemos visto? lo hemos visto en un ejercicio que estaba por aquí les había dado una formulita ¿no? ahí está este caso ¿no? mire ahí está lo de azul confiamos y pegamos ahí está lo acomodas entonces el PDT ¿quién sería? en este caso es 1 1 a la t sería la condición inicial el p sub 0 p sub 0 más ¿quién? más la sumatoria de k igual a 1 hasta t de 1 recuerda que acá es 1 1 a la t menos k es 1 sería esta función que sería esta parte 30 por 2 a la k menos 1 menos 20 ahí está ¿quién es el p sub 0? lo que es donde comienza la 120 y eso sería todo reemplaza y es en la asociación nada más ¿qué tal? ¿qué les pareció? si lo hacían con ese con esa forma no llegaban a la asociación particular por acá sí, sí llegó ¿está bien? ¿todo ok? el p el p de 1 yo creo que acá comienza con el año 1 pero no es el año 1 ¿no? es es acá en el tiempo 0 ¿no? porque tú comienzas aquí dice del primer al segundo año pero tu primer año es como que el tiempo igual a 0 yo yo lo tomo así ¿no? e igual a 0 y acá en el año 2 sería t igual a 1 porque acá el t cuentas cuántos años pasan del año 1 al año 2 pasas t igual a 1 es la cantidad de años que pasas el t es la cantidad de años que transcurre es así no se vayan a confundir ¿ok? muy bien ya el p el p es p en 0 p en 0 al inicio ok bueno chicos eso sería todo por hoy ya no hay nada más que hacer nos quedamos hasta aquí nos vemos cuídense bastante bye bye see you hasta luego gracias 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 Gracias.